Quiero darles un ejercicio en el lado positivo ahora, ¿ok? ¿Están listos para este? Bueno, vamos ahora al lado positivo, ¿ok? Tienen cuatro minutos, yo voy a de hecho poner un reloj, tienen cuatro minutos, permítanme poner mi reloj, tienen cuatro minutos, pueden hacer esto con un lote, el tamaño de los lotes en este ejercicio realmente no importa, un lote, dos lotes, tres lotes realmente no importa y ustedes van a entender por qué en un minuto, permítanme poner mi reloj, ¿ok? Quiero poner mi reloj, reloj listo, ¿ok? Entonces, de esto se trata, tienen cuatro minutos para hacer 30 centavos. Tienen cuatro minutos para hacer una ganancia de 30 centavos. Entonces, esto no solamente es intentar encontrar una operación ganadora, tienen que seleccionar adecuadamente qué es lo que les puede dar este movimiento de 30 centavos en menos de cuatro minutos. Y además, ¿será que es el momento correcto? Ok, Microsoft quizá puede darme a mí eso, pero ¿será que es el momento correcto en Microsoft? Entonces, esto trae todas tus habilidades en desarrollo, no solamente la habilidad de poder hacer dinero, sino la habilidad de poder hacer dinero ahora mismo dentro de cuatro minutos. No es 52, es 20 centavos en la acción, ¿ok? Esto no es una cantidad en dólares, esto es un movimiento del precio en tu acción, ¿ok? Bien, Tyler, bien. Ok, entonces, ¿entienden esto? ¿Les queda claro? A mí no me importa qué sea el tamaño de los lotes, eso no es importante. Dentro de cuatro minutos. Ok, se preparan. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Bien, Tyler, lo cogiste. Ahora, si ustedes toman 33 centavos, sigue siendo un fallo. Entrando y saliendo por 30 centavos. Sigue siendo un fallo mejor que hacer 30 centavos. Tu salida por stop es 30 centavos también. Recuerden que en este momento estamos operando basado en uno muy simple y su objetivo es 30 centavos, su salida por stop es 30 centavos. Hermoso, Tyler, hermoso. ¿Y en cuál fue ese? Ahora, eso es precisión. De inmediato. Pueden imaginar si ustedes, si se pueden volver buenos en hacer 30 centavos dentro de cuatro minutos. ¿Qué tal si se volvieran buenos en eso? ¿Saben ustedes cómo eso habrá incrementado su precisión? Ser capaces de básicamente leer un futuro de cuatro minutos con precisión. ¿Saben lo ricos que se pueden volver con esa habilidad? Lo único que tienen que hacer es vivir su vida de trading cuatro minutos a la vez. Es una locura. Imagínense volverse maestro de cuatro a cinco minutos a la vez. Imagínense tener una precisión donde si ustedes me dan a mí cinco minutos, yo les voy a mostrar 30 centavos de ganancia. Y si se vuelven buenos en eso, lo único que toma después de eso es más dinero. Entonces, si ustedes pueden hacer eso con 100 acciones, ahora movamos la mil acciones. Ahora movamos la a cinco mil acciones. ¿Me entienden? Mismo cinco minutos, misma habilidad. Bien. Entonces, obtuviste tu pérdida de 52 dólares de manera perfecta en MU. ¿Y qué tal el ejercicio de 30 centavos? Bueno, estamos llegando a tres minutos. ¿Listo? Muy bien. Veo 20 centavos. Queda un minuto. Se acaba el tiempo. Ok. Yassid, parece que escogiste la acción equivocada. Esto se trata de todas las habilidades. Seleccionar una acción. Precisión del momento. Tienes cuatro minutos para escanear tu lista. Esto es muy difícil. Es muy difícil. Boom, Franklin. Bien. Ok. Dos, uno. Boom. Se acabó. Ok. Yo digo que tenemos alrededor del 98% de ustedes que fallaron. Y lo entiendo. Están despedidos. Seguridad. Seguridad. Están despedidos. Seguridad va a salir y escoltarlos del edificio. Espera un minuto. Mis cosas, mis imágenes. ¿Será que puedo sacar mi chaqueta? No. Te vamos a enviar eso a tu casa. Adiós. Seguridad. Pero, 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 pero. Tenemos tu dirección. No te preocupes. Seguridad. He tenido que despedir a personas de esa manera. Cuando tenía oficinas o cosas por el estilo. Tenía que hacer eso. Ok. ¿Quieren conocer el ejercicio? ¿Quieren otro?